No están en el flaco, están en el atlanta 4 Ahora sí que estamos para la guerra Sí, igual somos 4 Estábamos, entramos, teníamos Ballesta nada más Estábamos re cagados, boludo Ballesta y una Macaroujo Abierta la puerta Ojo, Galponcito Yo tengo munición para clones encima Ojo que hay un zombi a nuestra izquierda, está ahí por abajo Y están merecibles, hijo de puta No sé si llevársela o qué Hoy dijo que iba a irse al arroz No se fue de ahí ¿No se fue de ahí? Creo que no Ah, entonces era el tiro a la mierda y... Algo quedó espacio como para mí Este es el único mod de arma que hacemos bien las formaciones, boludo Como si la coloque las hace Un boludo, un boludo a 15 metros adelante y usted hasta atrás Hijo de puta Creo que la formación en diamante hay que hacer Ahí Formación cualquiera Sí, igual el último Cornudo Claro, tengo que hacer el diamante, boludo Cansé el cuerpo Nada, nada de nada Bueno, nos quedamos de dentro acá Pero primero Pero primero Caja de Taiwán A ver que hay de acá Limpio No me digas, boludo Limpio No me digas Está re limpio, boludo No hay nada Mira que vino subiendo Lo mato Sí, dale Está subiendo Otro zombie más paradito Viene... No, está tranquilo Hijos de puta ¿Qué hacen ahí? Estamos hueveando Lo tenés a tiro, ¿no? Vámonos Ahí, para aquí ¿Le tiró? Pues venía el otro también No le tiré, no le tiré No le tiré Yo te sigo por las dudas Vámonos ya, boludo Vienen 5 jugadores desde... De la izquierda, de mi izquierda A lo lejos Uy, nos vamos, nos vamos ¿Dónde estás, Damián? ¿Qué rumbo? Izquierda Izquierda Izquierda, yo estoy bajando de la tona Pero rumbo Vamos, colemos, vamos, colemos No, es que no sé a dónde van a ir ustedes Estoy con vos, estoy con... Sigamos para allá ¿Desde acá vienen? De mi izquierda estaba No sé en qué rumbo es porque no tengo... No tengo brújula, boludo Bueno, boludo, estabas arriba Los perdí, boludo ¿Estás seguro que eran 5? Sí, están 6 Y no eran zombies porque vi que tenían armas Acá Jason, ¿me viste? ¿Traían armas? ¿Por esa dirección? Sí, traían armas ¿Grosas? No sé, no identifique bien Pero todos con armas largas estaban Salgamos baratas Pero mal que me subimos ¿Me embosquemos? No, boludo Las pelotas me embosquemos No, estoy cagando Me meto en el bosque y no puedo disparar porque se me bajan los FPS Estaban los cancheros nos llevamos al final Salimos corriendo Salimos corriendo Más rata, boludo Esto nos están siguiendo Esto nos están siguiendo La verdad Hay un pueblo acá a la izquierda Ojo Saludale Alejémonos Alejémonos De los lugares así medio llamativos No ¿Quién tiene mapa? No Yo tengo La puta que te parió el chaco ¿De dónde carajo estamos? No sé Lo estoy siguiendo a ustedes Chicate, boludo Te preguntamos a dónde vamos Te preguntamos a dónde estamos Cuidate al piso por las dudas ¿Tienen brújula? No Estamos yendo hacia el sur ¿A dónde vamos? Al sur Al sur No, porque al sur No, allá estamos yendo al sur ¿Qué hay en el sur? ¿Qué hay en los pachones del sur? Al sur oeste y está el aeropuerto Estamos yendo directo a la muerte A Balota Ah, ¿Otra vez Balota? O si no, creo que nos pasamos Balota y estamos yendo a Camarobo ¿Estamos dando vueltas en círculo, boludo? Bueno, dale Chango, vos guiá, al norte Pero vamos... Llevanos al norte, Chango Llevanos al... Llevanos al norte Pero vamos a atacar a... Llevanos... Llevanos a tu país, Chango Vamos a tener que atacar a los... A los... A los... El otro grupo ¿Estás seguro que estamos yendo al norte? Sí, sí, Damián Ahí está el norte Tengo brújula Buah, allá está el mar Para, para, para... Esperen, espera, espera, espera El sol sale por el este El norte no es la S Vamos, sí, para acá el norte Venga, venga, vamos... Tenemos que buscar un pueblo Hay que buscar un cartel, boludo Sí, un cartel, algo Estamos yendo hacia el sur Ahí mira un... Ya... Ya no importa donde vamos Ya hay que buscar donde estamos No, pero esto es una casa en la media de la nada No hay idea de cambio O como un zombi, eh O como un zombi que estamos corriendo como boludos Y no nos dimos cuenta Ah, allá está el pueblo Eso es un pueblo, pero... Me parece ese que está cerca del lado de Balota Eso... eso no es Balota No, pero tiene un pueblo cerca de Balota No te puedo creerme que es Mendaje Sabes que... eso... eso... ¿Cómo paro la hemorragia sin Mendaje? ¿Cómo paro la hemorragia sin Mendaje? Vamos a averiguar Sí, lo tengo que acercar y ver un cartel Para mí que es Kamekai No perdamos nada, vamos Para, para que voy a comer Che, la única forma de parar la hemorragia con Mendaje Sí Me morí Ja, lo tengo Buscá ahí en todos lados Mendaje es lo que... una de las cosas más típicas del momento Muy fácil Mátelo a alguien, por favor Me puedo dar a la Macaro A ver la Macaro Dos tiros nomás No tengo... no tengo comida No tengo comida Yo tengo una lata de cos Ahí te la pongo en la mochila No, 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 pero... Ahí sí, ponela Ahí tenés Tiene cargador de CZ 550 Sí, cantamos ¿Vamos al pueblo? Sí, a los carteles que hay afuera No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Yo acá veo una oveja La cabra Sí, tirale, tirale Cabro o oveja Hay quien quiere tirar la oveja que le tiramos conmigo La verdad es que esto es un pueblo, no es el campo Ojo Me estoy matado corriendo Acercate y pegan en la cabeza No boludo, pero si disparo de cerca van a escuchar, si dispara de lejos no Bueno, como quieras, giran de acá Mirale Chango, vos que tenés rifle a la posición Damián, ojo, te está yendo solo Vení Damián Son malísimos, boludo Voy yo, tengo cuchillo de grosil Tengo cuchillo de grosil Got shot Ando fastalico, fastalico, oye Llego el Morphi, así que el Lubenito se va a comer Balota, Balota Te dije que era Balota, te dije Yo si te pego Mirá, boludo, mirá los alcares allá Balota Voy por la carne y nos vamos Acá no hay nada bueno Loco, dimos una vuelta al círculo Le dije Le dije Le dije Hasta está grabado Le dije Está grabado y va a quedar escrito Va a quedar ahí que yo dije que era Balota Vamos a quedar como unos pelotudos Que yo te dije, vamos a quedar como unos pelotudos Esperen, saco el cuchillo Esperen Están todos carneados, pobrecitos Si pasamos Balota Pero para arriba Hagan perímetro Tres carnes Ya agarro una Ya agarro una Ya tengo yo, así que la otra agarra Está parado, estamos en Balota Yo tengo un pedazo de carne Por Paterra que por acá hay gente seguro Estamos en Balota Y si vamos... No, no No, no Vayao para arriba No, no estamos en Balota Estamos... Vamos a... A Chernovos En fin, es lo mismo Vamos a Chernovos Vamos a Chernovos Vamos a Chernovos Así perdemos Si Alme Si Alme Si Alme Si Alme Estos son marrones Ustedes me distinguen con las patillas Estas estilo menem Con cordones color beige Estilo menem Estilo menem Estilo menem Estilo menem Por Por Me agarra fiebre No, no pasa igual a mi No, no pasa igual a mi Vos te agarras fiebre Vos me estás volveando, boludo Che, le hacemos un asco de alemón No Bueno Afanamos todo ¿Eso? ¿Lo escucharon? Si 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 Eso fue comunicación directa ¿Escuchan disparo ustedes? No, no, yo escuché No, no, no Comunicación directa Escuché Fue yo, boludo Dale, pelotudo Cajón 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 Y enfermo Tenemos todas las cosas Damián ¿Esto no es Tarizobor? No, esto no es Tarizobor No, no, no Nada que ver No, porque estamos al norte Ahí, ahí hay un carter ahí Esto es Koslovka Yo no voy más a Tarizobor Tarizobor ¿Por qué? En el medio del mapa me parece ¿Viste lo que es? Tarizobor morí dos veces ayer en el mismo día Muy jodido Muy jodido Morí con Damián Que nos cagaron a tiro Si, Koslovka Ahora que hay zombies Tamián Makarov Tó внеш ¿Dónde me metí uno de los ganadores de estos? Gigante, boludo Estaba así No hay una mierda No hay una mierda No hay una mierda Arriba Esa puede... Yankees del oro Se le ponen caicos Yo revisé la casita que está acá No suban todos Cuidado, fíjense un para abajo Ojo Chango hay un zombie Ojo que estoy subiendo a vos también eh ¿Algo? Nada Bueno vos bajas y yo voy a ver a los alrededores Que mierda Pasa por otro lado puto Bajo, bajo A ver si nos buggeamos por la duda o nos buggeamos eso Uuuu Uuuu Estos lugares son Cunas de bugge Nada Chango No dispares boludo, no dispares Uuuu se me escapo un tiro Hice muerto que tal ya Este se cayó al pecho Voy a subir eh No, no, esta no suba Sigamos, sigamos Oh, comida y coca Algo Dejo la, dejo la coca Bueno, coca tengo Vea que hay un escalero y ustedes se subían por ahí Agarre el que no tenga para tomar ahí una pepsi Eh, vos no tenias lemon no? Yo, yo no, pero prefiero la comida Está bien Tomo la pepsi No suba el lemon No suba el lemon No suba el lemon Listo Acá hay un zombie ahí viejitos Acá hay un zombie A la coltipiana Parece que es medio día, después parece que oscurez se desmanece ¿Qué son las nubes? Que son las 7 y 25 7 y 25 7 y 25 de la mañana Uh, está lleno de zombies Lo que está Lo que está Estoy viendo de acá arriba, está lleno de zombies Vamos a la iglesia La iglesia tiene techo circular Creo que se puede entrar Si Correcto o no? Si Si bajo Puta se fueron a la mierda Estamos acá Donde entramos Pero por ahí no hay salida Pero por ahí no hay salida A ver acá adentro A ver acá adentro No, está vacío ahí ¿Podemos saltar al embrado por arriba? Está muy bien Hay un zombie no más ¿Vamos? ¿No fue el zombie? Qué bojo el zombie No, no, no Tenías razón Me gusta lleno Aaaaaaah Noo Al todo que corremos Cuando corremos Ah dentro del galpón Más vale Interesante este pueblito, ¿no? Bastante cosita girada ¿Cómo nos podemos construir el auto? Damos cambio de combustible, partes de motores, ruedas, parte de metal Y eso está todo en charno Ahí sobra Damos combustible y las ruedas El mejor lugar para construir y para hacer todo eso tenés que ir al norte, al este Se acerca el zombie Uy, se han agarrado Se vio Se paró solo Se paró solo Hay uno adentro, guarda Se vio el zombie Hay uno adentro Bueno, entran, entran ¿A dónde entran? A la casa Ojo, Damián Acá hay comidita Ojo, si entran, pues está el zombie Está en un cuarto Cuidado Falta alguien Lo veo, ¿le disparó? No, 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 no Entra, entra Está allá, solito Y, bueno, habría que cerrar la puerta antes ¿Quién falta? Estamos todos acá Me pegó el puto ¿Se pegó? Se pegó a través de la pared No, ahí ¿Muerto? Sí Muerto Asegúren la puerta ¿Estás bien, Damián, o no necesitas vendarte? No, estoy bien, estoy bien Te he comido, ¿verdad? Una... Una tica, una flecha Una bomba de... De agua Una de las que hubo Allá hay... Un zombie muerto Sí, lo vi Yo se ardí acá en el piso, ve que no quiere No, no, no ¿Quieres dejar? Vos, dame a mí Yo estoy corto, estoy cortísimo de comida Tengo dos latas nada más No tengo nada pedido Toma, te paso una candelora La batalla vacía de whisky Ahí te dejé la mochila Vale, vale Vamos Vamos Vámonos Abro Vamos, allí hay otra casa que se puede entrar Dale Salgo Muérase ¿Cómo salgo? Bien Al otro lado de la puerta Sí, como que se está jureciendo ahora, ¿no? Me hizo ver las estrellas Las... Siete y media la tarde Me hizo, puede entrar Ojo Un zombie ahí y otro jorobado por ahí ¿Eso qué es? Acá, pilla, pilla Parece un... Vamos a dar a un vero Está cerrado del otro lado ¿Por qué vienen por acá? Sí, porque viene el jorobado Ojo, Jason Que... ¿Entraba? Está vacío, boludo No tiene nada ¿Qué mierda? Toda la secuencia al pedo A la izquierda creo que estamos en una casa que se puede entrar a hallarlo lejos Al ladrillo Estamos llegando a la casa de final del pueblo Ah, mira Ah, ya está la casa del ladrillo User joined your channel ¿Me dice el cartel? Tres kilómetros... ¿A dónde? Para el cartel Tengo un cartel ahí, de aproximación Tres kilómetros... A... Solenovorsk O Drosino O Drosino No sé cuál de los dos Ahí hay quien adentro Un bicho En zombie muerto Entren por la derecha Yo entro por la izquierda Gente, nos vemos Espérate con la misión Dale, dale, nos vemos Espérate Ah, me chocó uno Dale, entro con M4-1 completa No, entré con pistola Tengo una ratita de comida Si Si Voy a entrar por la otra puerta, eh ¿Será que hay un galpón? Ah, lo vas a revisar vos, chico Yo montré una ratita de comida La agarré, que la necesite después me dice Adentro Alguien tiene más Rencos ¿Revolver tiene? No La quitas Acá hay galas para el fin, chongo Acá hay coca, comida y una flecha De acá hay munición Un zombie está atacando a alguien Acá hay 45 Munición para Winchester Acá hay pa Tengo una pa Botellita Dentro Munición, ¿de acá hay munición ahí? Winchester Ok ¿Con qué empezaba la letra del cartel, Damián? No sé, no lo vi bien Es como una A Pero, debe ser Sí, debe ser un rocino Es tipo un 3, es el labor Yo en prenda Me voy a fijar el cartel Buah, puta madre Y acá, a ver si esto funciona No, está vacío Pero lo mismo creo que funciona ¿Qué pasa? ¿El clon está? En el T, se hizo allí Bien, en esta casa se puede entrar Ehhh... Ese es el Linogorsk ¿Vamos a hacer Linogorsk? No, yo prefiero evitar la ciudad adelante Es que no es grande ese Linogorsk La tengo acá en el mapa La tengo en el mapa, ahí La tengo en el mapa, ahí Es grande Aquí hay una bomba de agua ¿Para qué no puede servir? Agarrar a llenar la botella? Ah, la Candelplora Yo voy a llenar la mía No hay nada ¿Dónde está la bomba? Acá Acá No hay nada Ahí tiene uno de esos de antemplar además Eh, déjame ver Tengo dos, los dos en lleno Ahí te pongo una... Hango Te pongo una en la mochila Ok Un sonido zombie y en su tracán arruinó el agua Vámonos La botella güey que no se le llena No Es el oeste, es el oeste ¿Hay algo dentro del edificio? No, creo que no Vámonos, está anochecito Si ¿Dónde no ven la luz, no? No, ni idea ¿Cómo está Jason? Lo perdí Adelante, adelante ¿Damián? Adelante ¿A dónde vamos, Damián? Acá, acá está Adrocino ¿Norte? Adrocino Yo voy a seguir la calle a Adrocino Ok Ok Boludo, no es apocalipsis Pórtame, boludo ... Gracias.